¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo están estos? Están muy bien. Sí. Mira, esos son entradas. ¿Tú sabías que antes Pelham era una finca de una gente? Todo este pueblecito era una finca de una gente. Todo, todo. Todo, todo, todo. Y aquí estamos en Pelham. Seguimos nuestro recorrido enseñándole a nuestra gente. Pero nos hemos detenido aquí en un deli. Y queremos ver algunos de los precios. Porque saben que cuando estamos en área por acá, un poquito fuera de la ciudad, los precios tienden a ser un poquito altos. Así que yo quiero que investiguemos juntos a ver más o menos cómo son los precios de esta área por aquí. Vamos a investigar, vamos a comprar el guito y vamos a chequear. Así que vengan conmigo. Aquí estamos frente al deli. Como pueden ver, un día radiante, bonito. Y aquí estamos con el crew, con la gente. Ya ustedes saben. Así que vamos para deli. ¿Qué? Vamos para deli. ¿Qué? 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 So, we here, we want to show to the people, what is the name of your place? This is the place, 605 5th Avenue, Valham, New York. Ok. Valham, New York, here in 5th Avenue, Sam's. ¿Cómo desenvolverse y más o menos qué comprar? Allá tenemos, pues, tenemos aquí estos estilo buffet. Tenemos $9.99 la libra. Tenemos como estilo half buffet. Tenemos ensaladas. Tenemos, o sea, hay para todos los gustos. Si eres hispano, si eres de cualquier nacionalidad, pues, ahí tenemos comida para todos los gustos. Allá tenemos lo que es la nevera. Tenemos, ellos hacen sandwiches de todas las clases. ¿Ve? Allá tenemos al buen amigo allá sacando un pollito. Es una buena opción para visitar aquí en Valham. Tiene precio asequible. Tenemos sandwiches de $5, $8. La comida por peso siempre sale un poquito cara. Alrededor de los $10 por libra. Es un poquito más cara. Pero, sí, sí, si no andas con un bollete tan grande, tú puedes venir por acá. Y de una forma, digamos, razonablemente económica, puedes conseguir algo de comer aquí en Valham. Y vamos a despedirnos de nuestro amigo. Ok. I want you to send a greeting in Spanish to the people in camera. Adiós. Sigan con New York Inside. Adiós. Hasta la mañana. Que be the most, guys. Ok, so, nos vemos, les recomendamos este lugar y nos seguimos viendo y seguimos viendo otro lugar. Mañana. Música En esta ocasión estamos en el Town Hall, acá es como la oficina para pagar tickets, se puede decir estación de policía también más o menos, se guardan registro y cosas. Son un lugar, un edificio bastante importante para el pueblecito de Pela, tiene un estilo bastante digamos antiguo, pero le da un toque de belleza cultural al lugar, porque es un lugarcito así como estilo pueblecito. El mismo ritmo de relajación, ve, tiene un parquecito que tú te sientas, meditas, es bastante patriótico, ahí está la bandera, un ambiente pues bueno, relajante para venir a pasar tranquilo. Como le decía, Nueva York no solamente ruido, ciudad, edificio y cosas aquí. Y me llama mucho la atención porque mientras investigaba sobre estas palacas que están aquí, yo decía, porque ahí dice que este es el lugar donde la memoria de los héroes viven. Ahí podemos enfocar, ¿verdad? Dice que está dedicado a lo que sirvieron. Yo le pregunté al señor, o sea, como que, ¿a lo que sirvieron en qué? Y me dice, en la Primera Guerra Mundial. Ustedes pueden ver que esa placa está hecha, sí señores, esa placa está hecha en mayo 30 de 1924. Mi abuela no había nacido, by the way, para esa fecha. Bastante, bastante tiempo. Aquí tenemos también como un pequeño, ¿verdad? Salón de reconocimiento. Todas esas son plaquitas con nombres de personas que sirvieron como soldados, me imagino, en esa guerra. Y ellos han decidido aquí en el Pobrecito de Espera, hacer un reconocimiento a esta persona. Allá tenemos también lo mismo, ¿verdad? Esa fue hecha en el 1926, dos años después, esa placa dedicada para las personas que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Así que, si te quieres beber un cafecito y sentarte en este pequeño parque, sencillo, pero bien bonito, relajante. Tienes sito de compra al frente. Ya tenemos un supermercado. En Belan hay muchísimos sitios de café. Nosotros solo le mostramos uno en el video porque no podemos mostrarle todo, pero muchísimos sitios de café donde te puedes sentar, tomarte un cafecito, un tecito, respirar del aire fresco. Y, como te digo, de una manera tranquila, sana. Es decir que, en todos los lados, pues, en esta pequeña área de Belan, estamos aquí con la futura héroe del canal. Pues, bueno, aquí tenemos, ya hablando en serio, ellos se toman muy en serio esto de recordar a los héroes, los que dieron su vida por la nación y tienen en las raíces de los árboles, pequeños jardincitos muy bonitos con recordar. Así que, como le seguimos recomendando esta área de Belan, porque es algo diferente la para ser. Tranquilidad, se puede venir con la familia y todo. Y a continuación le mostraremos algo más. Las personas de Belan. En mi convicción personal no celebro este tipo de fiesta, pero es un town, ¿verdad? Es su cultura, entonces, para mí, es la responsabilidad, pues, dejarles saber a ustedes que ellos tienen su parade, su parada de Halloween, aquí en Belan Manor. Y seguimos. Una fecha bastante bien, bastante bonita para venir al pueblo de Belan. Y, como le sigo diciendo, si tú te fijas allá al frente, pues, muchísimos sitios, ¿verdad? Donde comprar y cosas. No nos confundamos con el lugar, porque es como estilo campito, como le decimos. Pero tiene muchísimos sitios donde tú comer, donde tú... Y con esto me imagino que sería suficiente para pasarla bien un día diferente en el laguito que le enseñamos también. Y si se fijan aquí, tiene muchas inscripciones de personas, ¿verdad? Aquí es un lugar donde, donde se, donde se, verdaderamente se tome en serio eso de resaltar a personas influyentes en la sociedad, héroes, así como Ada. Y, seguimos, seguimos. Ahora, la destacación de este es la estación de Belan. Esto no es una estación de tren convencional de la ciudad, porque la ciudad está compuesta por Bronx, Manhattan, Queens, Estadnail, Brooklyn y todo eso. Y ahí tiene su, la, tiene su propio sistema de tren que es por número. Bueno, pero esto, que son pueblos fuera de la ciudad, pues está el metro, ¿no? Me cuentan que desde Manhattan, ¿verdad? Que es la parte más sur, se toma alrededor de 40 minutos llegar a este pueblo de Belan. Ida y vuelta son alrededor de 17 dólares. Mi conclusión sobre todo esto es que se lo recomendamos. Hay desde lugares donde se puede tomar el café, donde se puede tomar, comer un buen deli. Hay muchísimos restaurantes. Cosas para los niños. Cosas para los niños. Es un parque para tú pasarlas bien relajado. Es como un lugar tranquilo, ¿verdad? Y bastante histórico, porque data la fundación de Belan desde los años de la esclavitud antes por allá. Había una casa por ahí que vimos que tiene desde 1654 establecida, ¿ves? Entonces, uff, tremendo. Así que, no es solamente ruido, no es solamente edificios, luces. También tenemos lugares bonitos como estos, que parecen de película. Pero tú lo puedes encontrar en New York. Inside. Así que, te invitamos a que sigas con nosotros, que te suscribas, que le des like, que lo compartas. Y que sigas atento para nuestros próximos videos que habremos de subir. Así que, besitos. Gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte, compartirlo y darle me gusta y seguir activos en New York Inside.